Buenos días chicos, ¿cómo están? Les habla la profesora Marralo. Hoy les vengo a dar la clase de matemática correspondiente a números decimales. Los números decimales son las cifras que tienen una parte entera y otra parte decimal. Y para diferenciarlos se le coloca la coma entre ellas. Fíjense en el ejemplo. Los números que están antes de la coma se llaman parte entera. Está la coma que la estamos señalando con un color rojo. Y luego están los dos números que están después de las comas que se llaman decimales. En el cartel de valores para los números decimales está compuesto por las unidades, las decenas, las centenas, así como venimos trabajando. Hay una parte que después de las unidades que está la coma, la estamos señalando con color rojo. Y está la parte decimal que está compuesta por las décimas, centésimas y milésimas. Cuando vamos a la lectura y escritura de números decimales tenemos que fijarnos en el cartel de valores. Fíjense, está la parte entera. 6, 2, 6, 8, 21, 7, 31. Luego está la coma que está de color rojo. Y están los números que están en su cartel de valores, que está la décima y la centésima, que es el número 58. Para leerlos decimos 626,821,631,58. Veamos otro ejemplo. Tenemos la parte entera, la coma y la parte decimal. Tenemos la parte entera que está desde las unidades hasta la centena de millón. Tenemos la coma que está de color rojo. Y tenemos los dos cuadritos de la parte decimal que está la décima y la centésima. Cuando vamos a leer este número nos fijamos. Ahora veamos la aproximación de un número decimal. La primera de ellas seleccionamos cuántos decimales tenemos que tener. Normalmente tenemos 2. Luego vemos, ubicamos el número que se va a aproximar. En este caso es el 7. Observamos el número que está a la derecha, que es 8. Y vemos que este es mayor que 5. Si el número del 5 al 9, el número que se va a redondear, se le suma 1. Si es del 0 al 4, queda igual. Quedando 23,68. Ahora vean las fracciones y los números decimales. Todas las fracciones se pueden escribir como números decimales. Tenemos un ejemplo. Tenemos la fracción 4,5. Si dividimos el numerador entre el denominador, 4 entre 2. Esto nos da un decimal. 2,0. Con esto concluimos la clase de hoy. ¡Gracias!